Música Heyyyy, what up guys gente, sean bienvenidos a otro capítulo de lore de personajes Una de sus secciones favoritas del canal, también de las mías porque envían cada lore, cada foto, todo muy chido Así que, y de hecho, hoy es una ocasión especial porque aparte de lore de personajes, voy a grabar el regreso de su sección favorita Lunemes, que dijeron Facha y Z, no, hasta la próxima semana Facha y Z, hasta la próxima Pero va a tocar Lunemes y va a tocar lore de personajes, aunque Lunemes ya, ya vamos a dejar el relleno Vamos a empezar mejor con el más capito, el más, el más, por qué me obligan a hacer esto, por qué, por qué Donde, donde, donde lo puedo reportar, donde lo puedo banear Bueno, me lo banean por favor al más capito, por favor, por favor, baneanmelo porque Ay, 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 se va baneado, wey, no sé cómo banearlo pero se va baneado, ahorita lo banean El ángel del inframundo, capítulo 2, parte 3 Tras el ataque de la bestia, el patrullero, el mismo evitaría el ataque para lanzarlo al hijo Ok, aquí hace falta contexto pero no sé dónde está el capítulo 1 y no, no voy a echar más para atrás Ya me eché mucho para atrás La bestia se levantaría para lanzar un espadazo hacia el patrullero Este lo repelería, pero solo era una distracción para ganar ventaja La bestia se transportaría detrás del patrullero para triturarle la cabeza y darle un patadazo en la espalda Tras esto el patrullero se vuelve a levantar lastimado Se potenciaría para contraatacar al demonio Este se transportaría en forma de burla hacia el patrullero Este intentaría lanzar un Kamehameha, pero una nueva habilidad de la bestia le permitiría absorber todo tipo de energía El Kamehameha no le haría nada de daño, pero ambos se dan cuenta de una fuerza extraña y potente Tan potente que el inferno sería prendido por la luz esperanzadora Y tan fuerte que toda la galaxia se iluminaría de energía pura A la bestia no le da importancia, así que se lanza mientras el patrullero está distraído Cuando se acercaba al patrullero cada vez más, recibiría un golpe de este ente puro Que estaría encargado de acabar con la maldad que estaba dentro del demonio Alguien que hizo temblar a toda la galaxia con solo pisar el suelo Alguien que purificaría el mal en todo lugar Un ser conocido como el ángel que ha nacido en el infierno Que se hace llamar Coqueta No sé por qué tengo voz así de collador, pero se escucharía bien más malo La bestia yendo hacia la entidad esta misma también se acercaría a la bestia Acto seguido recibiría una serie de golpes a una velocidad incalculable La bestia se volvería furiosa y gritaría con fuerza Pero solo sería tomado como juego por el ángel La bestia intentaría acabar con esto una vez Usando una de sus super técnicas El ángel lo evitaría y se iría por el demonio Luego de sus manos sacaría un Kamehameha para debilitar a la criatura Esta cae fácil y se levantaría exhausta El demonio en su límite decidiría acabar con esto de una vez Pero el ángel re-prepararía su técnica final Un purificador de aquellas almas malévolas y podridas La lanzaría hacia la bestia y esta desaparecería convirtiéndose en polvo estelar Tras ver que todo había acabado el ángel se iría a otro lugar Donde podría volver a las dos personas que tomó de base para su creación El patrullo viendo esto pensaría que la misión había acabado Pero... Ya estoy fastidiado de que ruines nuestros planes Diablos, es mira Pero estoy muy debilitado No puedo seguir peleando ¡Alto ahí! ¿Hm? A la verga no sé quién sea la vol de alt Pero... ¡Mira! ¡Estás acorralado! ¿Quién eres? ¿Fuiste enviada por la Kaioshin? Sí Me envió ya que tú estabas tardando Por lo cual estoy aquí Rascal y el multivoces me llaman ¡Qué desperdicio! Diablos, se escapó ¿En serio tuviste tantos problemas en derrotar a ese monstruo? Yo lo pude haber derrotado desde el principio He perdido mis habilidades potenciadas en una de las peleas contra Mira Si entonces es así, tú debes ser fuerte, ¿no? No más preguntas Solo quiero irme Espera Primero respóndeme ¡Ey! No te vayas No sé cómo volver Pobrecito, wey Lo dejaron en el infierno Bueno, no me importa Lo importante es que ya cumplí mi trabajo Y todo vuelve a la normalidad Ahora tengo que encontrar la manera de volver No mames, wey Otra historia por parte de El más capito Neta, te voy a banear, wey Te voy a banear, eh Te voy a banear Problemas metálicos Capítulo 3 Luego de que la Kaioshin haya sugerido al patrullero descansar y entrenar dos semanas para que se recupere La Kaioshin le vuelve a mandar a otra misión Luego de ver la zona no vería nada Hasta que ve algo que ya indicaba que todo estábamos Gohan había sido derrotado y tirado al sur Así no se podía transformar en el Super Saiyajin 2 Otro invitado Bueno, bienvenido Eh, espera un minuto Yo te canasco ¿Acaso no eres... ¿Zell? Al parecer te ves diferente No importa No puedo dejar esto escapar Te derrotaré ahora mismo Jejejeje ¡Jame! Te mostraré lo que es el verdadero po... ¡Jame! ¡Jaaaaaah! ¡Jaaaaaah! No fuiste lo suficientemente poderoso ¿Eh? ¡Jaaaaaah! ¡No puede ser! Este es el verdadero po... Este es el Super Saiyajin Dios Super Dios Con este poder te eliminaré de un parpadeo Jejeje Serás el primero y único sujeto que verá todo mi poder en su máximo esplendor ¡Jaaaaaah! ¡Nani! Admítelos, él No tienes el potencial para ganar Pero yo sí ¿Eh? ¡Jajajajajajajajajaja! ¿Quién eres? Metal Cooler ¿Por qué en este momento? Bueno, bienvenidos a los juegos de... Ay, ¿qué pasó, güey? Ah, el Metal Cooler atacó al Cell, güey Por eso el Cell le dice ¡Bastardo! Parece que solo tú y yo esta vez Y se empiezan a dar de chingados Cansado, cansado porque pegas como una nana Muy bien, si eso quiere Idiota ¿Quieres ver unos fue? ¡A la verga, güey! ¡A la güey! ¡Me las pangas! ¡Muere! ¡A mí! ¡Jame! ¡Ja! ¡Ua! ¡Aaah! Creo que fallaste ¡Idiota! ¡Pam! Efecto de sonido también hace rascal ¡Ja! Sé que no terminé con él Pero así, la historia continúa En otra parte Así que vino otro patrullero ¿Y con ese estabas acorralado? Así es Ese otro patrullero tenía un ki enorme No tenía más opción que escapar Me volveré a encontrar con ellos De eso estoy seguro Entonces, podrías mejorarme para el tono No te preocupes Todo muy pronto va a estar arreglado Pronto podremos seguir con nuestros planes en calma ¡Jum! Alt, no sé qué significa alt O sea, creo que es otro patrullero del tiempo o algo así Pero no sé Mira Slok Al parecer tenemos invitados ¿Qué tal si vamos a saludar? Eso es culpa de Mira y Toba Esos dos vivirán con ese error en el futuro ¡Vaya! Solo lograste aclarar que tú y yo somos diferentes Yo me iré a Diver Mientras tú estarás aquí a vos Ese idiota muy pronto cabará a su propio Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Mira, mira Finalmente tenemos una historia del It's Immortal Porque ya estaba harto de leer el más capito O sea, no es porque su olor estuviera feo Al contrario, está muy chido Pero me choca leer el nombre más capito Me siento sucio, güey Me siento sucio Vamos ahora con el It's Dice, él es It's Nombre culero Suena bien It's Suena bien It's Es como Hit Pero con S y sin la H It's Está chido, está chido Son varios Pennywise, ¿no? Porque It's Penny, güey Un aprendiz del supremo Kiyosama Que se encontraba entrenando Y se encuentra con un secuaz de Freezer Qué sorpresa Un guseno al que aplastar ¿Qué quieres? No te atrevas a ser de las suyas Aquí en Sitios Sagrados De los Supremos Kiyosama Toma esto Bien verga el Bien verga el secuaz de Freezer, güey Se lanza el tú por tú Contra un cabrón que Rivaliza con los dioses Ese güey tiene mi respeto, güey Toma esto Y el secuaz de Freezer se murió Se murió No era nadie para mi poder Como Kaioshin Parece que pudiste Hurtar a uno de mis soldados Veamos si puedes ganarme Tienes un ki muy gigantesco Tú eres ese tal Freezer, ¿no? Lo siento Mi dedo se movió solo No puede ser Ese ataque me atravesó Maldición Tendría que ocupar mi máximo poder Continuará Ahí luego, luego Continúa, fíjate Vaya Sigues respirando Entonces destruiré este planeta O que es una explosión tan grande Que deja al planeta en ruido A la verga, güey Si se lo ch... Maldito Destruiste el planeta Ahora tendré que derrotarte Por el bien del universo Jojojo Y ni siquiera usé El cien por ciento De mi poder Mira, Saiyajin Esta es mi forma final Ahora te derrotaré Raios Muere Muere Muero Muero Su Saiyajin Aún puedo luchar, Freezer En ese estado no podrás ¿Ah, sí? No Pero si aumento mi poder, sí ¿Ah, sí? ¿Ah, cómo? Aumenta tanto su poder Este Es el Super Saiyajin ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Se supone que los Saiyajins Solo pueden tener el pelo negro Toma esto, Freezer ¿Cómo puede ser tan fuerte? Es imposible ¡Ah Mi ¡Ah Mi ¡Ah No Se moría otro! Por fin lo derroté Para la próxima Estaré preparado Fin del capítulo 1 Espero les haya gustado Este corto capítulo 1 Pues muy, muy corto Pero muy chido Y mira, sigue el capítulo 2 En chinga, güey Qué buen servicio Capítulo 2 Parte 1 Después de la batalla de Freezer Itz y Turles Islock Estaban presenciando la batalla Vaya Ese chico vació a Freezer Y lo hizo de una forma increíble Ese gusano no es superior A mí Solo tuvo suerte Yo mismo acabaré con esa sobandija Ok, hazlo Si, bien verga Primero presumido ¿Quieres que el otro te ayude? Pues no, compa Bien, llegué a la Tierra Casi quedé atrapado en la explosión del planeta Oye Tú pelearás conmigo ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? Dice el patrullero Nada Pero tú tienes un gran potencial Y eso me inquieta como a mi compañero Torless Pero no está Eres un debilucho Es muy poderoso Maldición Tendría que ocupar mi poder de Super Saiyajin Que balbuceas Vaya Eso se puso interesante Toma esto Esto es muy emocionante Impresionante Vaya Slug Parece que te ponen apuros ¿Quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Solo me cansé de cómo perdías Conté este gusano Ahora lo mataré yo Ese es tu compañero que decías Tienes un poder raro ¿Qué es lo que come? Esto es el fruto del poder Que te da poderes inimaginables Rayos ¿Cómo eres tan fuerte por esa fruta? Es un fruto que solo los dioses pueden comer Deberías saber eso Que eres aprendiz del supremo Que yo os ama Demonios Adiós No vales la pena Así que me iré Adiós Bien Se fueron Ahora podré descansar un poco Ay güey Dice fin del capítulo 2 Espero les haya gustado Por un tiempo Dejaré Porque Bueno no Lo dejaré a medias por este tiempo Es que mi dislexia güey Esto lo dejaré a medias por tiempo Espero que les haya gustado esta trama Le quedó bien Le quedó bien güey Me gustó Me gustó Tata mamalón Tata mamalón Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables principales De la mayoría de ilustraciones De mi Riscali Tanto de las graciosas Como las que uso de Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima